Nuestra dirección de armas ofrece los servicios de licencia de porte y tenencia de armas de fuego para personas físicas y personas jurídicas o compañías. Para las personas físicas están los procesos de licencias de porte y tenencia de armas de fuego nuevas adquiridas a través de una armería autorizada por el Ministerio de Interior. La renovación de licencias de porte y tenencia de armas de fuego, el traspaso de armas de fuego, la cancelación de armas por pérdida o robo y la emisión de licencias oficiales. En cuanto a las compañías, brindamos los servicios de emisión, renovación y cambio de asignación de licencias de porte y tenencia de armas de fuego. Recuerda que nuestros servicios son semipresenciales y solo debes acceder a nuestra página web www.mip.gov.de Espera nuestra próxima cápsula informativa y síganos en nuestras redes sociales y YouTube como Ministerio de Interior y Policía.